¡Madre mía! ¡Hace un frío del carajo! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl y este es un vídeo que hago para comunicar a todos los directores del mundo que si alguien vuelve a hacer una película sobre Freddie Mercury, yo me presento como actor de Freddie Mercury porque creo que se me da bastante bien. Aquí va una demostración para que veáis mi potencial. Luz roja, por favor. Gracias. Gracias. Dejo mi email por aquí por si me queréis contactar. Vamos con un temazo para animar este martes, coño, ya verás, ya verás. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mi puerta sin... Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña por la que no duerme, por la que se mueve, por la que respira. Y si quieres que tu martes ya sea explosivo, solo hay una canción que puede conseguirlo y es esta. Lloraré, 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 lloraré las penas de mi cruda soledad. Yo en la luz del alma sé que tú me extrañarás. Vamos, que tiro a la mesa. Lloraré las penas de mi corazón enamorado Sufriré el lamento de este corazón ilusivo Hola, soy el hombreano y tengo un comunicado que hacer a todos mis seguidores. Os pido que por favor veáis el siguiente stories. El hombreano ahora tiene un enemigo natural que es el hombre... El hombre condón. Como veis hay un señor llamado Hombre Condón que me ha retado y quiero decirle a ese sinvergüenza que voy a movilizar a todos mis seguidores para destruirte. Vamos a acabar contigo de una manera implacable. En este país solo hay sitio para un superhéroe y ese es el hombreano. Una vez acabe con el tonto ese de Lauron Play voy a ir a por ti, Hombre Condón. Voy a acabar contigo para siempre. Hombre Condón